Hay preocupación y dolor en el colegio San Francisco Javier por la muerte del niño, octavo básico producto del virus Santa. Mal que se habría contagiado en un bosque que está en las inmediaciones del mismo establecimiento educacional, según explicó el rector del colegio. Con mucha tristeza, la muerte de un joven como Joaquín, lleno de vida, un líder, un gran estudiante, un gran deportista, ha significado un dolor muy grande para la familia y también para toda la comunidad escolar, particularmente el octavo A, que era el curso al cual él pertenecía. El sacerdote comentó que desde la Seremia de Salud concurrió un epidemiólogo, quien se reunió con la dirección del establecimiento, recogiendo testimonios de los apoderados, alumnos y también haciendo un recorrido, determinándose que la causa más probable de contagio esté precisamente en las áreas más próximas al colegio. Nos visitó un epidemiólogo de la Seremia de Salud, aquí el colegio, revisó las dependencias del colegio, revisó los alrededores y también recogió el testimonio de los apoderados, de alumnos, de profesores, de la dirección de distintas personas dentro del colegio. Y a partir de esos testimonios se logra establecer lo que puede ser la causa más probable del lugar de contagio. Y eso establece un lugar externo al colegio, fuera del colegio, en que hay arbustos, hay presencia de quila, y es lugar probable donde habitan estos roedores. También se comentó que una vez que se confirmó el hecho que la muerte del pequeño Joaquín se produjo por un contagio del mortal virus ANTA, llamó a los apoderados del curso del niño fallecido para informarles la situación, señalándoles que estén atentos ante cualquier síntoma que pudieran presentar los niños a que vayan al hospital, porque ahí están los especialistas que pueden detectar un problema de este tipo. Yo me reuní el día de ayer con los apoderados del octavo A, específicamente para decirles la verdad, decirles que se trataba de un caso de virus ANTA, y que estuvieran muy atentos a posibles síntomas de alta temperatura, dolor de cabeza, dolor muscular, que son muy parecidos a los síntomas de un refrio o de una neumonía, y es por eso que a veces se produce el equívoco que lamentablemente conduce a la muerte. En cuanto al rol que jugó la clínica universitaria, ex clínica Los Andes, dijo que no le compete a él pronunciarse porque tendrá que haber una investigación al respecto.